Desde siempre ha existido la envidia También los cobardes que matan por la espalda Así fue que mataron a un hombre Nadie dio razones, nadie lo esperaba Supo cómo levantar billetes Y su bien caliente se hizo de fama Este niño le anduvo buscando Pero ya enfadado de vivir al día Y en un día el suelo americano Le encendió el mercado, se puso las pilas Lo detecta el gobierno y lo agarra No le hallaron nada, libre seguiría Para México regresa y esta vez pa' Michoacán Se puso a sembrar la mota Poco a poco se enredó con la familia Y quién diría que no saldrán bien las cosas Él tomó una decisión y de nuevo comenzó Y le fue mucho mejor Con sus hijos se vino pa' Sinaloa Otra vez empezó desde abajo Y con nueva gente quiso sus negocios Él formó una línea de trabajo Al paso del tiempo le mejoró todo Tuvo apoyo de los grandes jefres Y de un gran amigo el burro estuvo en todo Muy humilde, también muy sencillo Derecho en los chuecos, la nada se rajaba Esa gente en la que mucho pesa Porque en estos tiempos es poca esa raza No pudieron llegarle de frente Porque era un pariente que no le temblaba Hoy sus hijos siguen fuertes Y están con la misma gente Pues esto no se ha acabado El mayor de aquellos hijos se la rola Con el 30 y con el 20 está el llavazo Nunca te van a olvidar No te van a defraudar Tú fuiste un padre ejemplar Martín Reina es al que le estoy cantando